Vamos a hacer un tratamiento facial, un tratamiento rejuvenecedor, donde vamos a tratar el escote, el cuello y el rostro. Vamos a tratar también con el sistema capacitivo primero y luego trataremos con el sistema resistivo. Trataremos así de manera ascendente y trabajaremos el óvalo facial para eliminar esa flacidez, trabajaremos el escote también para eliminar las pequeñas venitas, acúperos, también vamos a tratar el ocular y finalmente vamos a dar un tratamiento de relajación que durará una hora aproximadamente. Hola yo soy Elma, soy esteticista, tengo un centro en Castilla del Valle, se llama Luxury Beauty. Llevamos hace 9 años abiertos y la verdad es que muy contentas. Hace 9 años empecé mi experiencia con Indiva, Deep Beauty y qué puedo decir de Indiva, es que se me llena la boca cada vez que hablo de esta tratología, es increíble. No solo nos ha aportado un crecimiento personal y un crecimiento profesional, sino que nos ha aportado el saber hasta dónde puede llegar Indiva. Indiva es un tratamiento, es un aparato que no solo nos da belleza, sino nos aporta salud, nos aporta bienestar y nos aporta placer tanto al profesional que lo hace, que lo realiza, como al cliente que lo recibe. Desde hace 9 años, cuando tuve la oportunidad de comprar un aparato diferente para mi centro, me dirigí al stand de Indiva Beauty en la Feria de Barcelona. La verdad es que el trato fue excelente y bueno, en principio cuando alguien empieza, todo es un poco difícil porque realmente cuando tienes que hacer una inversión te lo piensas y piensas qué tienes que hacer, qué tipo de inversión tienes que hacer y si va a funcionar en tu centro. Realmente así fue, la verdad es que no es un aparato barato, pero tampoco es claro para lo que te puede aportar. Es más, hace poco estamos en trámites de volver a comprar otro aparato como Indiva, porque realmente es lo más demandado en nuestro centro, tanto para tratamientos faciales, corporales, manos, pecho, se utiliza para todo, Indiva sirve para todo. No solo sirve como decía para vernos bonitas o guapos, sino para un bienestar, es decir, para un preoperatorio, para un postoperatorio, para gente que tenga estemas en la piel, para que tenga dolores articulares, es decir, es un sinfín para el cabello, tiene tantas aplicaciones que no pararía de hablar de Indiva, ¿no? Soy una mujer de 50 años que quería verme un cambio en la cara y entonces me ha bastante marcado lo que es el código de barras y bastante caído lo que es el lugar de la cara. Entonces me he hecho un tratamiento de Indiva que ha sido súper placentero y aparte de relajante, he notado que se han borrado todas las arruguitas del código de barras, evidentemente también todas las patas de gallo y he visto un cambio muy importante en lo que es la definición de la cara. La sensación que tienes cuando te haces Indiva es simplemente puro placer. La sensación es súper agradable, el calor y cuando tienes una buena profesionada que te está trabajando como es el caso de Emma, sus manos, el calor de Indiva, el manípulo es puro placer. La sensación es muy, muy agradable. Y cuando ya te ha sacado el tratamiento y ves los resultados, pues es magnífico. Yo lo recomendaría a todas las mujeres y hombres que quieran sentirte un poco mejor y ver su cara sin esas marcas de expresión por la edad, pues que se hagan Indiva y no solo por belleza, sino como también tratamiento.